Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Fede Games Yes, yes, yes Hola gente, el día de hoy vamos a probar un juego que se llama Codonplay Muchas gracias a Lenovo por sugerirme este videojuego También me lo sugerieron whereverguero, el señor Luisito Rey y también Ari Gameplays Y otro que se llama creo que Tum Tum o algo así La cuestión de este videojuego es que vas aprendiendo a programar mientras juegas Y pues bueno, uno de los sueños guajiros del Fede Lobo era programar el próximo God of War Entonces esto ha de ser parecido, ¿no? Por ahí me dijeron puedes programar, yo creo que va por ahí Se me hizo bastante interesante platicarles de la propuesta Porque bueno, si entras y juegas Codonplay y te registras Puede ser que ganes algunas cosas Por ejemplo, puedes ganar así los 50 mil que se ven ahí Yes, yes, yes Hay más premios, ya después se están viendo aquí en pantalla Una mochilita, unos headsets, unos mouses Pantallitas y así cosas bonitas, bonitas, bonitas de chonchas Ahora vamos a proceder a probar el videojuego Porque vaya, si este es canal de gameplays, pues hay que subir un gameplay Yo no vine a este video a ver nada más a Fede Games hablando, no Así que venga al juego, vamos a verlo Pues bueno gente, ya estamos acá en el videojuego Como ven, solo se trata de entrar al link que está en la parte de abajo Para que puedas registrarte y ya puedas jugar Muy sencillo, muy sencillo, la verdad es que no necesitas Gran cosa aparte de tu computadora Vamos a ver el primer nivel Es el que está abierto porque los demás Pues voy a ser noobster, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, primer nivel dice Dungeons of Kittgaard Así se llama mi colonia Entonces estoy bastante identificado Dice, yo sé mucho inglés Yo sé mucho, así estudié en el Hanmon Con todos esos Dice, agarra la gema Y escapa del calabozo Pero no vayas a otro lado En este nivel vas a aprender movimientos así para tu héroe Y cosas así chonchas Escoge a tu héroe Bueno, pues tenemos aquí a Lindsay Lohan Si le está drogada Tenemos a wherever güero viejo No, es Fede Lobo, es Fede Lobo viejo, mira Es Fede Lobo viejo Luisito Rey con peluca Y aquí tenemos a Gabriel Montiel guapo El wherever guapo Vaya, cositas para equiparse Unos zapatitos, nene ¿Quieres un escapacito? Zapatitos, o sea, sí Vamos a equiparlo Y vamos a jugar Todavía no puedo acceder a la ropita y a los guatecitos Entonces vamos a jugar con eso Cool Combat Cool Combat Ok, Fede Lobo Fede Lobo viejo ¿Qué dice por ahí? Ni siquiera tu héroe Escribiendo un código Así de programación Como tú sabes Porque tú eres ingeniero Y ya con eso lo mueves Bueno, pues aquí lo ponen bastante sencillo Pero yo creo que un ingeniero estudia más que esto Para darle, ¿no? Vamos a ver Star Level Agarra el treasure Ok A ver Move down Listo Run Oh Hero.move right Enter Run Pum 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 Yeah Lo logré Y estoy más cerca de programar el próximo God of War Yes 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 Available Vamos a llevarnos este Y va del equipo Órale Vamos a madriar No más tienes que agarrar Todas las gemitas Entonces Star Level Hero Hero move right Primero Hero Punto Move down Ok Ya le dimos ahí A ver que sale A ver que sale Porque le di moverse un lado para otro Pero creo que hay que moverse esta salidita ¿No? A ver Dale Run Run Venga para abajo Como yo te enseñe Mi amigo Eh Amigo Eh Amigo Venga Llegan eh Avoid the spikes Collect the gems Well success Yes Yes Motherfuck Yeah No cabe duda que eres el mejor programador of the world Of course Of course Verdad Muy simpático este tipo que dice Of course Fede lobo Fede lobo viejo El día de hoy Va a hacerlo todo Dice Goals Don't run into the spikes Collect at the gems Don't let the ogres see you My god Pues vámonos derechito ¿No? Ahorita vas a ver como Como con toda esa programación Que me voy a echar Todo Todo Mira Mira Run Corre Corre nene Corre Corre ¿Qué? A ver pues Pues es que no le corrió Corre nene Corre 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 I can't get there I can't get there Utilizando el ingenio de un ingeniero Del mejor ingeniero del mundo Puedo ver Que hay que ir para arriba Después a la derecha Después para abajo Mira, mira Mira, 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 mira 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 Hasta programé Que los weyes fueran estúpidos Ja, ja, ja Yes, 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 yes Motherfucker Lo he logrado Motherfucker Muy bien No cabe duda Que yo seré El próximo inventor Del siguiente Street Fighter No se va a llamar Street Fighter Porque si ya está Registrador, ¿no? Ahora vamos con el nivel Fucking 4 True Names Yeah Ahora no me dijo Of course Me parece que en este Ahora sí vamos A madriar Mira, nos dieron Una paletota Attack Brack Twice Venga, pues ahora sí Se va a tratar De madriar, ¿no? Move right Move right Hero, attack Madrealo Madrealo Yes, yes Ay Ok, entonces sería Hero move right Hero move right Otra vez Hero Attack Eh ¿Cómo se llama? Treg A ver, Treg Vas a morir Vas a morir Treg Die A ver, vamos a ver Yes, yes Órale, perro Muere Y no, no, no Cause incomplete Eh Murió Murió mi cuate Murió mi cuate Pero a ver Mejor hay que borrar Todo A ver ahí Muy bien Ahora sí me parece Que va a quedar Die, die Venga Suces La verdad es que ya me siento Así como Un verdadero Licenciado Ingeniero Programador Y hasta médico Fíjate que este juego Te hace sentir bastante bien Contigo mismo Pero bueno Gente, acá dejamos este bonito Y hermoso gameplay Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Muchísimas gracias A Lenovo Por dejarme jugar Este videojuego Que bueno El chiste básicamente Es aprender a programar Mientras juegas Lo bonito de esto Es que entre más Te metas a jugar Más probabilidad Tienes de ganar Los premios Que les mostré Al principio De este bonito video Así que vayan Porque los ganadores Serán seleccionados El 31 de este mes 31 de marzo Así que vayan Porque ya estamos A nada de llegar A esta fecha ¿Ok? Cualquier información Está en la parte de la descripción Si quieres jugar A este videojuego También te lo dejamos El link en la parte De la descripción Vayan Porque se ve bastante interesante Se ve bastante épico Es un poquito diferente A lo que estamos acostumbrados No necesitas de otra cosa Más que tu computadora Y una consola O algo más El juego está bastante sencillo Si quieres matar ahí Un ratito de ocio Pues el juego se ve Bastante bien ¿Ok? Por el parecido a todo Gente También te dejo Mi Twitter Facebook Y mi canal De Twitch En la parte de la descripción Por el parecido a todo Muchas gracias Bye